Esta chica de Puebla, que no puedo decir su nombre porque es menor de edad y todos esos asuntos ya saben, pero ustedes conocen perfectamente el caso de esta chica que le pide a una amiga que si puede adoptar un perrito y la adopta y decide subir las fotografías del perro, básicamente ya muerto, lo torturó y le hizo muchas cosas y se filtró un mensaje donde ella básicamente, la amiga le recrimina. ¿Por qué la hiciste? Ella responde, porque quise. De hecho, mi objetivo principal era matar a un gato, pero como era difícil, se me presentó la oportunidad. Dije, ah, va. Y le pone, estás enferma. Y dice, lo sé, ¿por qué crees que voy al psicólogo? Porque mis padres me mandaron. Entonces, fue un caso que hizo extremadamente viral porque la chica se fugó con ayuda de sus papás y también ha habido, como otros casos, vi uno recientemente de un adolescente de 13 años que abusó de una perrita y básicamente nadie está ayudando a la dueña y la familia del muchacho se están, básicamente ella dice que se están burlando de ella, dicen, no es para tanto. Entonces, el acto de hacerle daño a los animales de una manera como cruel, entonces yo creo que es un rasgo principalmente alto de que estás con una persona que eventualmente va a hacerle daño a un ser humano. Es inevitable. Creo que ese paso es natural, ¿no? De si torturas animales, es más fácil darle ese brinco. Claro. Aún también hay que remarcar que la tortura a un animal, a un ser vivo, es también una crueldad. Y aún cuando no hemos llegado a ese nivel social en que se considere como toda una estructura legal que proteja a los animales, porque a pesar de que ha habido avances, seguimos pues tomándolos, la verdad, como si no fueran de primer nivel, como si no fueran valiosos. La vida de una mascota, de un animalito, vale mucho menos que la de una persona. Y nos podríamos meter a una discusión de ética y moral en el cual, ¿qué vale más? Vea, ¿qué vida vale más? Desde que una persona cruza los límites, te está hablando que va a seguir haciéndolo. Y eso es muy importante para que el entorno familiar de los jóvenes, en el caso de esta chica, pues la haga ser conciencia y toma su responsabilidad, porque al esconderla, o en el caso del muchacho que abusó de la perrita, esconderlos, lo único que va a hacer es abrir la puerta a algo más grave. Luego nos sorprendemos de lo que se vive, pero todo comenzó con una señal. Y estos jóvenes, estos adolescentes, mandaron una señal de peligro, mandaron una señal de inconsciencia, mandaron una señal de abuso de límites. Y si no hay un adulto que le ponga una hasta aquí, lo que viene va a ser más grave. ¿Cómo frenar cuando descubres que tu hijo tortura animales? Primero, antes de que haya llegado a los animales, debió haber mandado otras señales. ¿Siempre? Siempre, siempre. No se empieza con el sacrificar un animalito, no. No. Empezó con señales desde golpear al hermano, por ejemplo, o golpear a la mascota, o por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, lastimar a un insecto, y van gradualmente las plantas, pisarlas, romper un objeto de la madre también, o del papá, el objeto favorito, destruirlo, y el niño está tratando de llamarte la atención. Entonces, hay padres que la verdad no tienen tiempo, y entonces eso se va agravando y se va complicando. Ahorita que dices esto de los animalitos, acabo de ver también un video en el cual una señora entregó a una fundación dos mascotas, porque ella ya no podía cuidarlas. Vivía en una casa más grande, se cambió a un departamento pequeño, y ahí no podía tener dos perritos que tenían toda la vida con ella, pero ya eran grandes, ya tenían como 12, 13 años, ya eran grandes. Entonces los lleva a una fundación que por una cantidad mensual te los cuidan. Pasó un tiempo, pasó un año, año y medio, y la señora quiso ir a ver a la fundación a sus mascotas, y cuando llegó encontró a una llena de heridas por todo el cuerpo sangrante, y a la otra le exigió, le exigió que dónde estaba, entonces le dijo, ay, lo siento mucho, pero ayer se murió casualmente, y no le avisé, porque es que es tanto el dolor, como este estaba herido, dije, va a haber dos perritos, uno muerto, al otro herido, no quise aumentar su dolor, y le exigió tanto, y dijo, quiero ver a mi mascota, que empezó a desenterrar con sus manos, en un espacio que había en esa granja, que cuidaban no uno, sino como 100 perros en jaulas, buscó hasta que sacó unos huesos, y le dijo la señora, es que esto no pudo haber ocurrido ayer, estos son huesos. Dice, no, dice, sí, fue hace como unos 9, 10 meses. Y la señora le decía, todo este tiempo te he pagado pensión por mis dos perritos, y ni siquiera tuviste la atención de llamarme y decirme que había muerto uno de ellos, y el otro está totalmente herido. Llevó los huesos a la veterinaria, y pues le dijeron que no era de uno, si no eran de tres mascotas más, no era uno, eran varios perros que habían enterrado en ese lugar. La señora subió este video diciendo, ¿cómo puede haber una fundación que se presume que cuida a los animalitos? Aquí hay algo muy importante, hay una doble responsabilidad, ¿te fijas? ¿Cómo dejaste una mascota y durante más de un año no lo fuiste a ver? Solo pagabas. Yo, bueno, estás, la verdad, pues entiendo el punto, pero también esa señora, creo que lo último que pensaba es que iban a torturar a los animales, porque estás pagando, entonces esperas que se haga lo correcto. Ahí es donde quería que llegáramos, porque no dudo que la señora por eso pagaba, ¿sí? Pero hay una responsabilidad moral que es superior a eso que te estoy comentando. Lo mismo pasa con los padres. No dudo que los padres no quieran que a sus hijos les pase algo malo, o se vuelvan personas destructivas. No dudo de la intención, pero en esta vida no solamente es la intención, porque bien puedes pagar, pero también puedes, vamos a suponer, no puedo ir por X razón, estoy enferma, soy una persona mayor, pero sí puedo pedir que me den un video en vivo, en ese momento, de mi mascota, para saber que está bien. Ahora, un lugar, así sea una granja, en que están enjaulados, no te habla de un buen lugar, ¿no es cierto? No es un buen lugar. Entonces, hay muchas señales pequeñitas que tenemos que ir detectando antes de llegar a momentos tan graves como la muerte de esta mascota de la señora, o los casos que me estás diciendo. Antes, siempre antes hubo señales. Entonces, por ejemplo, ella diría, ¿son estos tres casos gente malvada, automáticamente? Estamos hablando de las personas que ejecutan y de la dueña de esta fundación, ¿verdad? Los que no son los animales. Sí, habría que, definitivamente lo que hicieron está desproporcionadamente fuera de lo que se puede decir normal y sano. Entonces, habría que estudiar su sistema nervioso y ver qué grado de enfermedad tienen. Y si no hay ningún grado de enfermedad que noble su voluntad, entonces, si estamos hablando de personas que tienen un índice de maldad elevado. Pero, ¿cómo empezar a corregir a tu hijo si descubres que hace daño a animales? Cuando empiezas a ver las señales, lo más importante es la presencia y la cercanía y el hablar con el pequeño. Pero muchas veces no hacemos caso, no tenemos tiempo, estamos muy ocupados y se va complicando. O sea, todo implica tiempo. Todo implica tiempo. Y todo implica atención y disposición. Con eso no quiero que se sientan mal las personas que dicen es que tengo que trabajar todo el día para mantener a mis hijos. Escucho toda esa parte, pero la verdad es que tener un hijo es demasiada responsabilidad y nada nos puede eximir de cumplir con la responsabilidad que tenemos. Ahora, el otro punto es de esta chica que me llamó la atención es que si tú buscas en Facebook vas a encontrar grupos, que hicieron grupos, que admiran a esta chica a la que hizo daño a este animal. Hay grupos como fans de ella. Claro. Y hay incluso una página de alguien que se hace pasar por ella y sube imágenes así de que voy a matar a este animal o torturar a este perrito. ¿Por qué la gente hace eso? Tendríamos que ver a cada persona, pero en la mayoría de los casos lo primero que buscan es atención. Porque si quisiera solamente practicar su maldad, no necesitaría subirla a una red social. ¿Por qué la gente tanto que se une a esas páginas como el creador? Está buscando llamar. Si son días que son rasgos de maldad. Son rasgos de maldad, pero son también un llamado o un grito de mírame. Porque date cuenta que lo están haciendo de forma pública. Es para que muchos adultos lo veamos y nos demos cuenta de que están protestando. Y empiezan, mira, estaba viendo la imagen que ahorita pasaste, el color de las uñas de la chica. O sea, en su forma de vestir, la música que escuchan, los programas que ven, las pláticas, no una cosa, la suma de las cosas, las pláticas que tienen, la convivencia, el aislamiento, cómo tiene su habitación, los libros que lee, todo eso te va mostrando. Desde la mascota, la primera mascota que tuvo, si se desapareció, si murió, ¿qué pasó? Porque si vemos el rostro de la chica, ahorita lo estoy viendo. No, ese no lo puedo mostrar. No, pero este, yo ahorita que lo estoy viendo, la verdad, no puedes, este, ya ponen una fotografía distorsionada, pero lo normal es, es un adolescente, ¿verdad? O sea, si les, bueno, cualquiera sabe cómo es el rostro de esta chica, si lo googlean, pero por ejemplo, si lo ves, ¿qué puedes? Lo único que me llama la atención que podría ser que, que me jalara como a esa línea es su mirada, el tipo de mirada perdida, eh, habría que platicar con ella, ¿sabes que los chicos te dicen claramente qué les está pasando? Cómo se sienten, eh, la forma en que se expresan de sus padres, la forma en que se visten, hace, hace muchos años que estaba dando una sesión, viene una chica vestida totalmente de negro, que, que bueno, eso nada más no, sino también la forma en que se expresaba de sus papás, en sus calcetas, traía como todas las señales de que usaba alguna droga, y estaba muy enojada realmente, y los papás le tenían mucho miedo, no le ponían límites, entonces estaba platicando con los tres, y la chica en un arranque de enojo, de berrinche, se sale y se va enfrente, que hay un parque, y los papás lo primero que hacían es, tengo muchísimo miedo, ¿qué se va a hacer? ¿qué? ¿qué va a hacer? Porque la niña ya había hecho un trabajo de manipulación de dos adultos, pero papá y mamá siempre estaban ocupados, y lo poco que la veían, llegaron a tenerle miedo, entonces como papá y mamá, observa si estás atento a lo que hace tu hijo, porque es tu responsabilidad, y observa si no le pones límites, porque te da flojera, o no tienes tiempo, o incluso porque tu hijo te despierta miedo. Por ejemplo, aquí en Facebook, hay un grupo que se llama Fans de esta chica, entonces si te fijas, se hizo un grupo, hay, no sé, unas cuantas personas, por ejemplo, se dedican a subir videos, por ejemplo, ve, publicación, alguien pone, alguien me pasa el número de Vanessa, ya filtraron el pack, este, me haga bombón, o sea, ponen fotos de ella, me dan una foto como, es como más, de cómo es ella, pero hay gente que... Su rostro se ve enojado, si te das cuenta, en la fotografía se ve enojada, molesta. Pero o sea, claramente, o sea, ¿tú crees? Hay varias señales, mira, observa esta, la mirada, lo que está haciendo, ella quiere llamar la atención, las fotografías que puso alrededor de su, de su espejo, ella quiere llamar la atención desesperadamente, entonces, ¿qué otras conductas? A lo mejor no quiere bajar a cenar, no quiere hablar con nadie, pelea a los demás niños, en la escuela es insolente con los maestros, ¿qué otras señales te está mandando? La suma. Lo más triste es que ya cuando pasa algo decimos, ay, ¿qué pasó? ¿verdad? Pero, y siempre te van a decir, ay, no, nunca se había mostrado así, es la primera vez, no, siempre nos dan una señal de que algo va a pasar. Para mí lo que llama la atención es, este caso obviamente es muy hablado, pero esto que te mencioné, los grupos, nadie habla de eso, de este como otro, otro sector de gente que claramente, alguien normal no se mete a esas páginas, o sigue esas páginas, o crea esas páginas, porque, de hecho lo que mucha gente se habla es que no está bien que se hagan virales estas noticias, porque fomentas a que gente que necesita atención diga, que diga, así voy a tener la atención que quiero, lastimando, torturando, y haciendo daño, entonces, entiendo el punto, pero también difundir ese tipo de noticias, el que no conoce la historia tiende a repetirla, entonces creo que este es un buen mensaje para los papás, para que se pongan a ver a sus hijos y digan, ok, 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 esto no es normal, mi hijo a lo mejor y papás que piensan que un niño que agarra el perrito y lo azota y todo eso, piensa que está jugando porque es un niño, pero a lo mejor si ve este tipo de videos o de casas dice, ok, no es normal, porque realmente no todo padre es perfecto, entonces muchos padres a lo mejor piensan, con ciertos comportamientos son de niños, pero a veces es como, este tipo de noticias ayudan a que como que se les da el sope y que digan, agarra la onda, tu hijo se está convirtiendo en alguien peligroso frente a tus ojos, y además este tipo de videos también ayuda a los padres, a los vecinos, a los amigos, a voltear a ver qué tanta atención le estoy poniendo a mi hijo, y si ahora se puso todo vestido de negro o todo vestido de rojo o ahora no quiere hablar con nadie o ahora ya no baja a cenar o ahora te ofende a todos los de su familia, entonces todas esas señales son para que asumas una responsabilidad en la formación de tus hijos, entonces lo que dices es muy válido, y qué pasa con esos grupos que ahí no se dice nada, pero también si tú te das cuenta que tu hija o tu hijo sigue o es fan de esta niña, pues entonces también ahí qué estás haciendo, ¿verdad? A mí me da curiosidad, digamos, estoy, digamos, este grupo, pum, ya estoy aquí, pero a ver los comentarios, alguien pone, es solo mía, otro pone, mi novia P, otro pone, Killer Queen, y entonces, por ejemplo, me da curiosidad, pero a ver, posiblemente, oiga, lo bueno, como ahorita no se puede ver, voy a meterme al perfil del que dice, es solo mía, es un adulto, no, no, es un jovencito, es un, la otra fotografía, no, no es él, es una serie de televisión, es él, un adolescente, de 13, 14 años también, ¿verdad? ¿Por qué hacen eso? o sea, por ejemplo, alguien que se comporta así, tú crees que es, mira, no identifico al personaje, que es una serie que se llama Peaky Blinders, ¿y de qué trata? Sabe, pero es muy popular, tendríamos, mucha gente, lo pone a él como referencia, de cómo ser como el Sigma Male, como el hombre fuerte, ahí lo ponen como ejemplo. Primero, si yo fuera la mamá de este adolescente, de este jovencito, lo primero que haría es investigar quién es el personaje, cuál es su historia, porque mi hijo está diciendo que lo admira, y lo siguiente, pues me parece un jovencito que quiere llamar la atención, ve su mandíbula hacia arriba, como la parte de la insolencia, ¿verdad? Es que realmente las redes sociales también nos pueden ayudar a identificar a nuestros hijos. La mayoría de los papás no les importa lo que hacen sus hijos en redes sociales, pero hay seres humanos que son asquerosos en redes sociales, y en la vida real son otras personas, y yo siento que, en cierta manera lo entiendo, porque es una manera de como sacar todas tus frustraciones, pero para mí alguien que se comporta así, pues son señales de que algo está pasando, y hay que corregirlo. No solo en el chico, también en la familia, en su sistema. Sería interesante que viéramos las características de la maldad de las personas que acabas de mencionar, y luego viéramos si el perfil de esta niña o de estos niños que acabamos de mencionar los tendría, y cómo lo veríamos en nuestros hijos, o cómo lo veríamos en nosotros mismos, qué índice de maldad tenemos. Lo curioso es que todos tienen sus perfiles privados. Eso es, no entre. El perfil del que dice de otro, entonces son cosas, una foto de él, y te fijas otra foto en el baño. Sí, escondidas, y también mostrando enojo, si te fijas, lo que muestran sus imágenes es enojo, ira, molestia, Y te fijas ver los mismos personajes como en las mismas poses, así como, pues enojados, deprimidos, con molestia, oscuridad. Obviamente, estas no las puedo compartir, porque como son personas reales, o sea, nos pueden tumbar el video nada más por mostrar, pero, ah, deja, a ver, voy para atrás, vamos a ver un perfil más, y vamos a ver que dice Killer Queen, que está el otro sector que es gente. No tiene foto ahí, vean, ah, bueno, ahí está. Igual, vean, está, oscuridad, oscuridad, ocultarse, ocultar, ve, otra, misterio, insolvencia, siempre la mandíbula hacia arriba, interesante, esa es la parte de, y qué, ve, atrás, qué quiere, todos tienen la posición, ajá, que es la posición del reto, verdad, y qué quieres, por ejemplo, si tú como, digamos, soy el padre, y digo, voy a checar a mi hijo, y veo esto, cargas el mensaje que me está dando, que está enojado, que es insolente, que está retando a los adultos, que está retando a su mundo, que algo le está molestando muchísimo, sí, y simplemente, o sea, creo que es hasta un buen ejercicio, entre comillas, que existan estos grupos, es importante, porque es como, cuando el baño se desborda, y sale como los desechos, como padres, como que, ok, encontré la cloaca, me voy a meter la cloaca, y a lo mejor resulta que está mi hijo en esa página, creo que es un buen, un buen mensaje, para los papás, más de que, por ejemplo, en el caso de, de este, de este grupo, de que admiran a esta chava, de que se metan al grupo, y a lo mejor chequen si está su hijo por ahí, descubran, y si lo cachas, a lo mejor, a lo mejor tú pensabas que no había nada malo, pero esa es la señal de que digas, esta persona, mi hijo, algo le está pasando, porque está aquí, a lo mejor, a lo mejor no tiene, no está haciendo nada malo todavía, a lo mejor le dio curiosidad, y es momento de detenerlo, antes de que empiecen a pasar otras cosas, puntos importantes, y esto lo hice incluso, como señales de alerta, en un libro que escribí para adolescentes, adolescentes transformando tu relación con ellos, y este, tienen varios rasgos, también, no solamente es alguien destructivo, y violento, retador, que está aislándose, también puede ser un joven, que es muy aplicado, pero que no tiene amigos, que se la pasa solo todo el tiempo, que no habla, que incluso puede quedarse sin comer, y no protesta, es igual de peligroso, claro, verdad, también son señales, pero si, este, a mí está que obviamente, mucha gente, también está este sector importante, de gente que dice, que les molesta, que se les dé tanta importancia, a muerte de animales, y no de seres humanos, y que vale más un ser humano, que la vida de un animal, porque se enojan, mejor que se pongan a buscar, a los desaparecidos, y es como de, pues ahorita, es lo que hay, ojalá se les diera la difusión, a todos, pero la realidad, es que no es así, pero con que, con solo uno, puede hacer algo diferente, creo que ya es un avance, de eso a nada, hay que revisar, que es, que responsabilidad tenemos, en nuestro espacio, con nuestros hijos, con los jóvenes, por ejemplo, no, no nada más con los hijos, con los sobrinos, los primos, los vecinitos, o sea, cuando tú ves un niño, que está, llamando la atención, hay que, a lo mejor no es en tu núcleo, a lo mejor un vecino, o un amigo, sabes, que él, o su hijo, torturan animales, ¿qué puedes hacer? Tienes que buscar, primero, lo que yo haría, no enfrentarme, porque ahí corre peligro tu vida, pero sí hablar, a las autoridades, al 911, y decir que, incluso anónimamente, puedes decir, aquí está pasando algo, por favor, vengan. Por ejemplo, si tuvieras, porque esto se ha visto mucha gente que comparte, ves en la calle, a unos niños, que están pateando un perro, ¿qué haces? ¿qué puedes hacer? Llamar al 911, al 911, mira, te voy a ser bien honesta, tendría que estar en el momento, conociéndome, lo más seguro, es que si me metiera, pero no es correcto, lo correcto, es llamar al 911, o si veo que son niños, que así puedo manejar, intervendría, pero si veo que son jóvenes, porque puedes intervenir, gritando, oye, no, si veo que son pequeñitos, y les diría, no lo molesten, no lo lastimes, mira, le duele, pero si estoy viendo que son jóvenes, y que son varios, y que son violentos, hablo al 911, pero, ¿tú sabes cómo es en este país? Sí. Y que nunca lleguen. Es lo que podría hacer. O grabar. Grabar, ¿con qué objetivo? Como para dar testimonio, y ir a la policía. Si se sienten vulnerables, de que están siendo registrados, generalmente, le bajan. Ok. Podría ser, aún con mucho cuidado, de subir imágenes, que no fomenten, que nuevamente, lo sigan haciendo. Sí, este, creo que, creo que es un tema muy delicado, porque a mí sí, me molestaría la injusticia, y creo que a veces, no te frenas, y si haría algo, pero eso no es algo, que quisiera recomendar, porque puede ir peligro a tu vida. Y si es el hijo de un amigo, le dices al papá directo. Hablaría con el papá, sí le diría. Y sí le diría, es muy delicado, lo que estás viviendo, y estás muy a tiempo, puedes hacer algo. Entonces, alguien que lastima animales, siempre es una señal, de que va a escalar. Sí. Y siempre, que alguien, ya está haciendo daño a animales, antes siempre hubo, pero si es alguien enfermo, mental, bueno, maneja esta teoría, de que esta chica, tiene problemas mentales. Ok, pero los problemas mentales, con el medicamento, y el tratamiento adecuado, son controlables. Sí, no importa que tenga bipolaridad, lo que quieras, con un tratamiento adecuado, sigues adelante. Sí, y el problema, es que muchos papás, no están al pendiente, de que se tomen el medicamento, o muchos adolescentes, tiran el medicamento, y fingen que se lo tomaron. La presencia de papá y mamá, sea el trastorno, que tenga el hijo, la presencia de ellos, en la vida de los hijos, hace una gran diferencia. Hace un momento, también vi un video, que me impactó mucho, de una chica, con trastorno de ansiedad. Estaba lloviendo, la chica, tuvo un ataque de ansiedad, bajo la lluvia, se acostó, sobre el piso de la cochera, boca arriba, y ahí, estuvo llorando, y gritando. Llega la mamá, me gustó muchísimo ese video, que fue real, lo subió un vecino. Llega la mamá, y en lugar de levantarla, o decirle, qué está pasando, ella se acuesta, al lado de ella, boca arriba, bajo la lluvia, y simplemente, se queda con ella, mientras la hija gritaba, respirando, hasta que la hija se calmó. Cualquiera que ve ese video, podría decir, pero, ¿por qué no meten a la muchacha, que se está mojando en la lluvia, y está haciendo escándalo? Porque era un ataque de ansiedad, lo que me indica, es que esa madre, sabía, y tenía información, de cómo tratar, a un ataque de ansiedad, con tus hijos, porque estábamos hablando, de una chica, como de 18, 20 años, que lo que hizo, fue lo correcto, empatizar, se estuvo mojando, todo, hasta contactar, regular su respiración, hasta que su hija, se calmó, disminuyó el ataque, y entonces, hubo contacto, con tensión, ahí me habló, de una madre, que sabía, todo el proceso, de un ataque de ansiedad, que es parte, del sistema nervioso, y que, que está haciendo, un buen acompañamiento, muchísimos comentarios, un señor, bastante peculiar, en su forma, de expresarse, entonces, lo ideal, o sea, lo que hemos hablado, cuando se detecta, algo que es anormal, o que está, descontrolando, la paz, y la tranquilidad, de un espacio, se corta de raíz, y se elimina, y mira, qué bueno, que se pone este ejemplo, porque ahorita mismo, paso a, a bloquear a esa persona, para quien, se trata, se corta de raíz, porque si, mucha gente, está incómoda, este, no decía todavía, cosas raras, pero ya empezó a escalar, lo que te digo, empiezan de poco, y van escalando, porque, creo que como ustedes, van como picando, y ni siquiera, tiene fotografía, ¿verdad? No, eso es, en YouTube es común, pero la gente, que es malvada, yo sé notar, que pica primero un poco, a lo mejor, primero es un pellizco, a lo mejor es un insulto, y ahí va, escalando, 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 luego es un empujón, luego es una cachetada, luego es un jalón de orejas, luego es un puñetazo limpio, y luego empezó a interactuar, con los demás, ¿verdad? pero incomodándolos, pues todo eso, es lo que a tiempo, es lo mismo, cuando estás conociendo, una persona, y quedan de salir, y quedan a una hora, y no llegan, ni te dicen lo siento, ya fue una señal, pero a lo mejor, tú dices, ay no, no pudo haber pasado mil cosas, pero no te avisó, pero tú dices, yo quiero seguir intentándolo, y sigues con la relación, y en la siguiente, pasa una semana, no te dice nada, de discúlpame, que no fui a la cita, y entonces, empieza a decirte, otras señales, tengo muchos problemas, debo mucho dinero, odio a mis padres, y empiezas a tener una suma, que dices, ¿qué sigo haciendo ahí? De hecho, dicen, que si quieres, me gusta, es un buen consejo, de que si quieres saber, cómo es una persona, ve cómo trata a sus mascotas, ve cómo habla de sus padres, cómo habla de sus exparejas, cómo trata a sus mascotas, ve cómo habla de los demás, entonces a lo mejor vive solo, pero tiene a su perro, y le dicen que esas personas, que tienen al perro encerrado, en un cuartito chiquito, o ve cómo tiene su casa, qué tan limpia, desardonada, caótica, ve de qué habla, qué temas le emocionan, cómo se expresa de los demás, cómo maneja, si es que van en el auto, y cómo se rebasan, todo eso te da una señal, cómo trata a los meseros, cuando va a un restaurante, todo eso te habla muchísimo, de quién es. Para cerrar este punto, yo te preguntaría a ti, si hubiera sido tu hija, qué hubieras hecho, para resolver la situación. Si hubiera sido mi hija, yo creo que nunca hubiéramos llegado a ese momento, porque siento que siempre estuve como muy alerta, a las señales de las cositas que iban viviendo, antes de que se llegaran a grasa. Pero es hipotético, pasó. Pero si fuera, definitivamente, la entregaría, con todo el dolor, y también, lo más seguro, que por la edad que tiene, estuviera en una rehabilitación. Entonces va a estar en una institución. ¿Tú crees que si tiene salvación esa chava? Tendrías que estar papá y mamá, muy cerca de ella. ¿Tú crees que tiene salvación? Sí, sí tiene salvación, siempre y cuando haya una cercanía. Pero si somos realistas, para llegar a esas situaciones, que no están presentes, y por ejemplo, el otro día vi un caso de un señor, de cuarenta y tantos años, de que era guardia de seguridad, y le encontraron, básicamente, como 50 cadáveres de perros en su casa. Y era una persona que los vecinos se quejaban, de que torturaban animales, y escuchaban en las noches que los perros gritaban, de las torturas y todo eso. Y esta persona, este, por ejemplo, ya es un adulto. Por ejemplo, en el caso de él, ya no tiene salvación. Ahí, él sí va a tener que pagar una consecuencia legal, también, y también internarlo en un hospital. Tendría que estar en un hospital durante mucho tiempo. Y está, pues, en el caso también, se me había pasado el de la cazuela, el que echó un perro en la cazuela. Ah, sí, a un caso. Ajá, que era un policía. Entonces, él dice que fue por la acción del momento de la ira, que, en cierta manera, sí, o sea, sí le creo, porque el ser enojón e impulsivo, te provoca hacer tonterías. Pero, pero, el ser enojón. No es notificante, pero si es la razón. Puedes tener respuestas diferentes. Ah, claro, pero alguien que es explosivo, con problemas de ira graves, y que tiene como posibilidad de que es una persona malvada, pues, en cierta manera, es natural que haga eso, porque es una persona que no controla lo que hace, y lo primero que hace es agarro para lastimar. Entonces, este, esta persona, también la reacción de la gente provocó que esto se hiciera viral gigantesco, y hubiera consecuencias, que es lo que digo, la importancia de que queden documentados esos actos, porque solo cuando se hace viral, es cuando se hace algo. Porque cuántos animales son torturados, asesinados al día, porque no hay consecuencias, muchísimos. Sí. Pero es importante que se hagan viral esos casos, para que haya consecuencias, y que la gente cada vez vea que esto no puede seguir pasando, y que las consecuencias deben ser graves. Sí, me recordé un momento en el que una persona estaba en el jardín, en un jardín con su niña pequeña, como de tres años, y la niña empezó a arrancar florecitas, y la mamá fue y se le acercó con mucho amor, le dijo, no las arranques, les duele, deja las plantitas, cuídalas. Entonces, desde ahí, estamos sembrando la semilla del respeto, del amor y del cuidado. Por ejemplo, pregunta Clau, para cerrarles una buena pregunta, ¿qué solución puede haber para estos casos? La familia, siempre es la familia. ¿Qué solución es acercarnos a nuestros hijos? Observar que están, sobre todo cuando estamos hablando de niños y adolescentes, que es cuando tienes oportunidad. De adultos, bueno, pues ya es más difícil, muchas veces no viven contigo, pero si fue un niño bueno, un niño tranquilo, sano, va a ser un adolescente sano, y un adulto sano. Bueno, todos esos casos en el que dicen, no, era un ángel, pero de pronto, no es cierto. En cuanto escarbas, poquito sale la verdad. Sí, entonces, ¿qué se puede hacer? Primero, cercanía, comunicación con nuestros hijos, nada de aislarnos, no sentirnos tan cómodos, de, ah, no me deja, entonces no puedo ver, no. Sí, yo recuerdo momentos, ahorita me vino a la mente, con tu hermana, cuando estaba pequeña, que estaba la saga del vampiro, de la película. Crepúsculo. Crepúsculo. Entonces, siempre les ha gustado a ustedes leer, y le compré los libros, porque le gustaba, pero entonces empezó a hacer cambios, como vestirse toda de negro, este, cosas así, pero duro, te estoy hablando de una semana máximo, entonces tomé los libros, hablé con ella, le pedí que se vistiera, que usara colores, estuve al pendiente, y retiré los libros, y le dije, vamos a regalarlos, no los quiero, vamos a cuidar, que estás leyendo. Entonces, si tú estás atento, en diferentes formas, vas a ver señales, que vas a ir deteniendo, pero eso implica cercanía, darte tiempo, para convivir, para comunicarte, es muy triste, pero muchas familias, ya no desayunan, ya no comen, ya no cenan juntos, ya todo es en su computadora, cada quien, y eso está haciéndose, que un extraño, esté más cerca, de tus hijos, que tú. Entonces, es momento de, poner atención, y platíquenos, si conocen gente, o historias de gente, que han descubierto, que son así.